¡Ale, voy a tener un racherito! ¡Ahí para todas las helenitas! ¡Tocayo! ¡Vámonos recio! ¡Ale, voy a tener un racherito! Tú penetraste en mi pecho como respira No hay de negar que mis ojos por ti han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si no quería que en mi mente estén presentes Si me quisieras hasta lo imposible haría Para ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defensores Quizás por eso tú te llegues a quererme También te digo que en el mundo no hay perfección Tengo esperanzas de que un día llegues a amarte ¡Ahí te va, flaquita hermosa! Para que te acuerdes, mi hijita Si tú pensaras en todo lo que te digo Contreterías tú, titito lo que siento Si me quisieras tú, serías tú conmigo ¿Por qué olvidarte solamente en este muerto? Mira, lenita, yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy el clavo de tu imagen solamente Me despido de la flor de mis colores Así te digo por quererla más bonita Adiós, adiós, amor de todos tus amores Y nos veremos otro día, mi hernita ¡Gracias!